hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más y pues bien el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo dos paquetitos que estoy ansiosa por abrir chicas y quería abrirlo aquí con ustedes y déjenme contarles que de hecho estos dos paquetitos me llegaron el mismo día que me llegó el paquetito de sephora que les compartí en el vídeo anterior y miren déjenme mostrárselos aquí están son dos paquetitos ahí está el otro miren como les decía me llegaron el mismo día que el día que me llegó el paquetito de sephora con mis regalitos y déjenme contarles de qué se trata como pueden ver ahí en pantalla ese sticker o pegatina no sé cómo ustedes le digan de color azul y trae el nombre de zara orway's perfumes así es chicas no sé si estoy pronunciando bien el nombre miren ahí está ahí dice zara orway's perfumes ok déjenme comentarles un poquitito acerca de esto zara orway's perfumes es una casa de perfumería nicho que se encuentra establecida aquí en california y como les digo son perfumes nicho que son elaborados a mano son perfumes veganos y libres de crueldad animal y en este paquetito viene un discovery set con seis fragancias que ahorita les voy a mostrar déjenme abrirlo para mostrárselos y les voy comentando acerca de él pues bien miren venían muy bien empaquetaditos venían dentro de este papelito no tuve que romper el sticker y lo saqué por un ladito y vienen así envueltos en este papel burbuja con esta notita miren aquí dice dice ana espero que estas fragancias recuerden quién tú eres y lo que tú amas disfruta tus perfect perfumes porque así se llama esta colección del discovery set que yo me gané es una línea que ella tiene dentro de su perfumería que se llaman perfect perfumes que consta de seis perfumes ahí está firmada por zara y aquí dice zara orway's ok chicas déjenme comentarles que este paquetito me llegó porque yo me gané este discovery set chicas así es isa ramírez tuvo un sorteo en su canal de youtube donde ella estuvo sorteando dos de estos discovery set una persona iba a ganar por medio de youtube y otra persona iba a ganar por medio de instagram yo resulté ser una de las ganadoras y yo gané el sorteo por instagram y por eso es que me llegó a mí este paquetito como les digo estos perfumes vienen de california de la casa de perfumería nicho zara orways quien ella misma ha sido la creadora y fundadora de esta casa de perfumería y pues estoy muy emocionada de tratar estos perfumes como ya les conté es un discovery set de seis perfumes de esta línea que ella tiene que se llama perfect perfumes así que pues estoy súper emocionada y muy agradecida con este regalito la verdad es que no me esperaba ser yo la ganadora no sé si ustedes vieron ese vídeo donde los ganadores se sacaron pues por medio de un programa de estos que hay donde se elige un ganador al azar ahí está donde sale mi nombre ganador cuando se pusieron los comentarios de instagram y pues zara fue la que mandó el regalito y pues consta de seis muestritas de perfumes que es una colección que lanzó zara que se llama como les digo the perfect perfumes y yo estuve checando en el internet mientras que estaba esperando este paquetito estuve viendo y ella tiene a la venta este discovery set si alguna de ustedes les interesa este discovery set cuesta 24 dólares con seis muestres citas de estos perfumes y pues bueno este es el set estoy muy emocionada por conocer estos perfumitos así que déjenme abrirlos para ver más o menos a qué huelen estos perfumitos y yo estuve checando los precios y para hacer una perfumería nicho pues no tiene precios tan altos como otras perfumerías nicho que son que sobrepasan los 100 o 200 dólares yo estuve checando esta línea que ella me mandó los perfumes de esta línea son de 50 mililitros y cada uno tiene el precio de 75 dólares como les digo a mí se me hace un precio accesible teniendo en cuenta que es una perfumería nicho y viendo otros precios de otras perfumerías nicho pues yo considero que ya tiene precios muy accesibles ok déjenme abrir uno de estos para ver qué tal son los aromas miren aquí están los nombres uno se llama perfect bliss perfect coconut milk el otro es perfect cardenia ese me llama mucho la atención perfect nectar perfect vanilla y perfect bill ok déjenme abrir uno de estos para ver qué tal y pues sí chicas estaba muy ansiosa por conocer estos perfumitos y como les digo son muestrecitas pequeñitas ahorita voy a checar a ver de cuánto es pienso yo que son de un mililitro wow huele rico bueno por lo menos este el primero perfect bill huele bastante rico chicas huele delicioso y como les digo sus perfumes son hechos son elaborados a mano además que son libres de crueldad animal no contienen notas animálicas y pues son veganos todos sus perfumes déjenme checar este de vainilla a ver qué tal yo no soy muy amante de la vainilla pero vamos a ver este wow huele bien rico chicas como les acabo de mencionar yo no soy muy amante de la vainilla pero este huele delicioso me encantó son muy ricos la verdad chicas este déjenme ver el de coconut milk este me llama la atención también uy no es que todos están riquísimos chicas todos huelen delicioso déjenme ver el de gardenia y como les digo si a ustedes les interesaría conocer estos aromas pues ella tiene este disco vericet por 24 dólares hay que rico el de gardenia bien floral obviamente y me falta el de néctar déjenme ver este de néctar ay ya no sé ni dónde aplicarme porque estoy bien olorosa uy este de néctar qué delicia es súper súper frutal un dulcecito frutal muy muy rico y ya el último se llama perfecto 10 déjenme ver este y pues bien ya organice un poquitito aquí esto chicas este se supone dice ahí que la felicidad perfecta esa es la traducción y no logro distinguir qué notas tenga la verdad voy a checar las notas en fragántica porque la verdad no no logro distinguir qué notas tenga este perfume lo que sí les puedo decir si me gustaron bastante son deliciosos aún el de vainilla chicas aún a pesar de que yo no soy mucho de las fragancias avainilladas pues esta sí me gustó no sé huele como a una vainilla fresca no sé no huele a una vainilla muy dulce muy empalagosa no tiene la sensación de una vainilla fresquecita a mí me dio esa impresión y me gustaron bastante la gran mayoría como les digo él y pues ya le di las gracias a Isa Ramírez y a Sara Orwiz a través de Instagram igual aquí le doy las gracias a Isa Ramírez por la oportunidad de participar en este sorteo y así pues voy a tener la oportunidad de estar probando estos perfumitos y como ya les mencioné anteriormente si a ustedes les interesaría conocer estas fragancias o les interesaría adquirir este Discovery Set si entran en la página de Sara Orwiz ahí lo van a encontrar por 24 dólares desconozco cuánto sea el costo por manejo y envío lo que sí dice ahí en la página que el costo de manejo y envío es gratis en la compra de 75 dólares o más y pues esta línea de Perfect Perfumes consta como ya vieron de seis fragancias los que ella tiene a la venta son de 50 mililitros y ya les mencioné también que tienen un costo de 75 dólares y algo muy importante que casi se me olvidaba mencionarles chicas que estas fragancias están diseñadas para ser mezcladas entre sí para que tú crees tu propia fragancia tu propio aroma favorito y miren aquí en la parte de atrás y pues aquí nos muestra algunas opciones para aplicar estos perfumes por ejemplo la primera opción dice Night on the Town que es como una salida de noche dice que puedes aplicar dice que puedes aplicar primero el Perfect Bale después el Perfect Gardenia y después el Perfect Bliss una segunda opción dice Holiday in the Sun y sería aplicar el Perfect Bale el Perfect Nectar después y por último Perfect Coconut Milk y otra opción que tenemos se llama Pillow Tag que aquí dice que podemos aplicar Perfect Vanilla y Perfect Bale el de Perfect Bale es el que se aplica en las tres opciones o uno puede aplicar también de diferente manera no nada más estas tres opciones que aquí nos da ella estas fragancias están diseñadas pues para crear tus propios aromas o igual pues estas opciones que nos dan aquí las voy a tratar a ver qué tal ok ahora sí déjenme quitarlas de aquí para abrir rapidísimo este paquetito este otro déjenme contarles que no me lo esperaba chicas este paquetito me llegó de sorpresa porque miren de dónde viene 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 de mugler chicas así es y es que creo yo que es uno de los regalitos que dan porque estuve poniendo los códigos de algunos de los perfumes que he comprado y me imagino yo déjenme ver está completamente cerrada miren nuevamente ahí dice mugler y por la parte de acá también así viene dice mugler y como les digo no me lo esperaba yo sabía que poniendo los códigos ahí en la página de mugler te mandaban regalitos pero esto sí que no me lo esperaba y miren aquí dice viene una notita querida ana muchas gracias por registrarte en el círculo de mugler y miren viene este regalito que es que es una loción corporal de 30 mililitros es una muestra pequeñita de alguien del perfume de alguien y pues aquí está mi pasaporte por haberme registrado en el círculo mugler la verdad es que estaba muy sorprendida porque nunca pensé que iba a recibir yo algo de mugler y miren este que es el pasaporte bueno así es lo que dice pasaporte de mugler es un librito con todas las fragancias de mugler la verdad es que no me lo esperaba y estoy muy contenta aunque sea una muestrecita pequeñita yo estoy feliz porque de hecho yo sabía que los regalitos que mandaban pues son exactamente eso muestritas y pues estaba ansiosa por abrir esta cajita porque no sabía exactamente que era chicas y pues bueno ya vieron me mandaron mi pasaporte y mi cremita de bolsillo ya tengo la grande que yo les mostré que compré en marshall y pues ahora voy a tener esta para bolsillo así que si tienen sus perfumes de mugler metan el código en el website chicas regístrense que miren que si mandan regalitos ok chicas pues esto es todo por el vídeo de hoy ya se me hizo larguísimo este vídeo mil disculpas pero es que me gusta tratar de explicarles un poquito acerca de lo que estamos abriendo de lo que estamos viendo discúlpenme eso por favor yo sé que se hacen muy largos mis vídeos a veces quiero hacerlos cortitos si se me hace imposible chicas ok pues ahora sí me despido muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima muchísimas muchísimas